Ya has dejado atrás dudas las cosas Y ya me encuentro con los amigos de Psicosis ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tenía la duda cuando los iba a presentar Digo, la P, ¿se pronuncia o no se pronuncia? Eh, sí, se pronuncia ¿Cómo sería correctamente? Eh, no, en sí no, no, Psicosis Psicosis Sí, del 94 más o menos No, en realidad paramos en el 2010 Por problemas personales Después nació mi nene Me dediqué a él Y volvimos antes de la pandemia Me interesa eso Arrancaron en los 90, 94 más o menos Y le pegaron un tirón largo Porque me dijiste más o menos hasta el 2010 Sí El primer tirón Se separan por distintos motivos Y se vuelven a juntar Pregunta número uno A ver Fue ese primer inicio El de los 90 ¿Quiénes estaban ahí? Claro En los 90 Empecé yo Que estaba de gira Con otro grupo Y nos llevamos mal Y yo componí Hacía mis cosas Y me saqué unas canciones De ahí Para tener Me junté con un Por las dudas Usted juntó unos manguitos Y los guardó Abajo del colchón Dijo Nunca se sabe Sí Siempre hago eso Así que Siempre tengo mi reserva Y ahí agarré Me encontré con un amigo Que era bajista Hicimos unos demos En un portaestudio De esos Tascan viejos Sí Y después puse un aviso Porque necesitábamos bateros Y ahí conocimos a Domingo Y este Y ahí éramos ya el trío No puedo entender Lo que nos pasa Después este bajista Se tuvo que ir Por problemas familiares No sé qué tenía Y ahí conocimos Por otro aviso del diario De segunda mano Era la época esa Donde se buscaba músicos Por segunda mano Exacto Era todo así No, como ahora General ya ni sabe Lo que es segunda mano Pero bueno Claro, él no sabe Qué más joven Tampoco que se haga el pendejo Porque acá somos Dos contra uno Sí, sí Tiene sus años también Así que bueno Pusimos un aviso Llega Marce Marcelo Blancón Y ahí ya empezamos Como trío Y estuvimos varios años Tocando Grabamos Dos, tres discos Con él Después él se va De la banda Y ahí incorporamos Teclados Incorporamos otros Bajitas más Hasta 2010 2011 Que hicimos el último show Pero seguimos Estamos en contacto Y bueno Después por Cosas de la Vida Nos reencontramos Los tres originales ¿Y cómo fue ese reencuentro? ¿Fue buscado? ¿O se encontraron De casualidad En un show? Yo siempre me hablé Y sí Pero después bueno Vino la pandemia Fue como reconquistar Un viejo amor Sí, sí Exactamente Sí, sí Con todos los problemas Que trae eso Pero Con los pibes Con la deuda Con todo Claro